Inició en la Universidad Autónoma de Occidente la conferencia anual de la Asociación para el Avance de Técnicas de Modelos y Simulación en Empresas. Ahí se reúnen investigadores de talla internacional que muestran proyectos e investigaciones en materia económica, con el fin de que los estudiantes y maestros de la universidad apliquen esa metodología en problemáticas locales. El vicerector de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente, Ezequiel Aviles Ochoa, señala que se buscan generar políticas públicas con un sólido sustento académico, con el fin de buscar desarrollo en la materia dentro de la ciudad y en el país. Sin duda hay que ser más incluyentes en la Universidad Autónoma de Occidente, queremos ser más incluyentes y aportar a la comunidad. Y este congreso va a aportar modelos y técnicas que les permitan a los gobernantes mejorar y diseñar mejor sus políticas públicas. Y a la universidad, lo repito, generar programas educativos de calidad mundial. La conferencia magistral fue impartida por Ana María Gila Fuente, directora del Observatorio de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. La catedrática mostró una investigación sobre brecha salarial y de género que se presenta en ciertas regiones de España. Señaló que en México, a pesar de que el país presenta condiciones económicas y sociales muy distintas a las de España, la metodología de su investigación puede ser útil para buscar una solución a esa problemática. Bueno, desde el principio, primero, siendo consciente de que existe el problema, segundo, creando oportunidades, tercero, creando unas leyes que equiparen a los hombres y a las mujeres, pero no solo sobre el papel, sino efectivamente, es decir, que una empresa no se vea perjudicada por contratar a una mujer. Esto es lo básico. Si una empresa no se vea perjudicada por el hecho de contratar a una mujer, pues por el tema de la maternidad, por el tema de la conciliación laboral y familiar, por el tema del cuidado de mayores, si una empresa no se vea perjudicada por contratar a una mujer, las mujeres tendrán el mismo acceso que los hombres a un mismo puesto de trabajo y a un mismo salario. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.